¡Buena, chicos! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Ya somos más de 300 en el canal! ¡Es que es increíble! ¡Cállate móvil! Lo dicho, chicos, que mil gracias a todos, que esto es increíble, que sin vosotros esto no es posible, ya lo sabéis, y que seguimos para adelante. Para el especial 300 suscriptores, os comenté si me queréis mandar preguntas y tal, y hacer un preguntas y respuestas, puso el hashtag Pregunta a una Mijita, y también os dije que me podéis dejar las preguntas bajo las fotos en Facebook e Instagram, y la verdad es que habéis sido bastante aplicados. No me voy a enrollar más porque hay bastantes preguntas, así que ¡vamos con ello! La Elfa Arwen pregunta ¿Cuántas veces al día te vienen ideas para hacer una historia? La verdad es que no sabría decir un número, sobre todo teniendo en cuenta que mi cabeza no para, es bastante... ¡locura! Así que no te sé decir un número, vaya contestación más mierda que te he hecho. Y así se empieza un Preguntas y Respuestas. Ariana pregunta Si te atascas en una idea, ¿de dónde sacas la inspiración? Pues aquí le hago caso a un consejo que me dio una amiga, que es cuando no acabes de ver una idea, cambia el enfoque. Eneida nos dice, por cierto, Eneida, bueno, parejita, un besito, chicas. ¿Cuál es la parte más difícil de ser youtuber? Esta respuesta la tengo clarísima, porque el mayor troll, el mayor hater de mi canal soy yo. Soy una persona bastante crítica y hay veces que no acabo de ver las cosas. Incluso tuve un día que estaba especialmente sensible por otras cosas y demás y le dije a Neus, digo, si algún día estoy con este pavo inmenso que tengo encima hoy, digo, voy a subir el vídeo en oculto, te lo voy a pasar, y me dices, oye, Pitu sí o Pitu no, tienes razón y este vídeo no está del todo bien. La vida. Sandra me pregunta si me gusta la Navidad. La Navidad en sí cada vez me gusta menos, la verdad. Lo que sí que me gusta mucho de estas fechas es que es verdad que hay una alegría especial, no sé si a lo mejor porque hay más gente por la calle, con todo el tema de las luces, los puestecitos y demás, pues sale más gente a la calle. Parece que ves el sitio donde vives como más alegre, ¿no? Y los roscos de vino y las hojadrinas. Me encantan, me pirran. La barri de Isa de La Cápsula me hace un montón de preguntas, así que creo que ha llegado el momento de una ronda rápida de preguntas. ¿Qué es una mijita? Una mijita es un poquito, pero yo muchas veces lo digo con un efecto contrario y a las personas a las que se lo digo ya saben que se lo digo así por picarlas un poco. ¿Qué importancia le das a las redes sociales? A nivel personal, poca. A nivel del canal, bastante, aunque es verdad que me da mucha pereza y me tengo que poner las pilas con ello. Mira, puede ser un buen propósito de cara a 2016, meterle más caña a las redes sociales. ¿Has llevado el pelo largo alguna vez? Sí. ¿Cuándo? De más joven todavía. Enséñanos fotos. Esa no es una pregunta, Isa. Y no... ¡Ahí vamos! ¡Continuamos! Mister Cromática me pregunta ¿Qué película única crees que se merece una secuela? Tengo muchas ganas de una secuela de Transpotting. Carlos, que dibuja que te cagas, me pregunta ¿Cuáles crees que son los canales más recomendados para seguir? Bueno, para gustos colores. Bueno, evidentemente recomiendo a todos los canales de mis compañeros de los multiblogs o gente con la que colaboro, como los chicos de La Trastienda, Jazz Get Out, Queer Blog, los chicos de los artistas, que son muy majos también. Pero así por curiosidad os voy a dejar tres canales en la cajita de descripción. Uno de Desiree Delgado, que hace cositas de fotografía, explica cosas de cámara y tal, que es bastante interesante. Community Channel, ya sabéis que esta chica me encanta, que tiene un humor muy limpio y muy chulo. Aparte se curra a los vídeos un montón. Y os voy a dejar también el canal de un grupito malagueño, que hay que tirar para la tierra. Y además de subir vídeos sobre sus canciones y tal, van haciendo pequeños vídeos de cómo es empezar en esto del mundo de la música y es bastante interesante a la par que gracioso, porque lo hacen con un toquecillo muy chulo. Tess me pregunta, por cierto, Tess nos hizo una receta de mojito, que si queréis pasar a verla, la tenéis por aquí. Riquísimo. No tienen peligro los mojitos de Tere. Madre mía. Bueno, Tess nos dice, A ver, Pitu, dime, Tere, de los vídeos que has colgado en YouTube, ¿cuál es el que más te gusta? Esto es complicadísimo, porque tal vez todos no sean de la misma calidad visual o no contengan la misma cantidad de efectos o no tengan retoque de color o cualquier historia, cualquier detalle, pero es que me paso bien grabándolos. Entonces, cualquier vídeo que he hecho con alguien es un buen vídeo, porque realmente cuando grabas con gente te lo pasas muy bien, muy bien. Y después, quedarme con un solo vídeo, es que tengo más de 80 vídeos ya, es que solo contando los de mi canal. Aparte, en los multi-blog, pues hay bastantes más. Y me estoy enrollando que te cagas, esto va a durar 800.000 minutos, me vais a desheredar, ya no vais a querer volver por aquí y todo y todo. Por cierto, me da curiosidad, déjame en los comentarios cuál es tu vídeo favorito. Garna la mal, se nos pone toda mística y me pregunta, ¿vale cualquier pregunta? Sí. ¿Cómo definirías que es estar enamorada? Garna la mal, estas cosas, si se pueden explicar, es que no las has vivido. Porque realmente estar enamorado es una cosa que es inexplicable. O sea, es un sentimiento, los sentimientos, si son puros, rara vez se pueden explicar. Bueno, la señorita de Galín me ha puesto un reto de hacer un trabalenguas, el siguiente trabalenguas que voy a hacer en 7 segundos. Esto ya os digo yo que va a ser imposible, yo lo voy a intentar, voy a poner de mi parte ahí a tope, pero es que el trabalenguas es brutal. La parte de la palabra larga me la he puesto así como separada, a ver si así soy capaz de leerlo más a trote, pero no tengo ni idea. No he practicado, así que de perdiosa al río. No os voy a mirar, voy a mirar el papel porque bastante tengo con intentar leerlo, ¿vale? ¡Vamos al lío! El volcán de Paranguaritu... Empezamos fatal. El volcán de Paranguaricutirimicuaro. La Q me la como, no sé por qué me la como, del guariti. Me voy a ti, no digo el Q por medio. El volcán de Paranguarcutiricu. El volcán de Paranguaricutiricu. Me como la Q, qué fuerte, ¿qué sucede en mi vida? La Q ha desaparecido. El volcán de Paranguaricutirimicu. ¡Ay, la tilde! El volcán de Paranguaricutirimicu. El volcán de Paranguaricutirimicu. ¡Uh, Casi, casi! El volcán de Paranguaricutirimicu. El volcán de Paranguaricutirimicuaro se quiere desparanguaricutirimicuarizar. El que, el volcán de Paranguaricutirimicuaro se quiere desparanguaricutirimicu... No, ahí lo hemos cagado. Otro intento. Último intento. El volcán de Paranguaricutirimícuaro se quiere desparanguarizar El que lo desparanguaricura Me rindo Me rindo, Bargalí, no puedo La madre de pajarillos, Cris Valdera, me pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad? De mi ciudad me encanta la luz que tiene, el cielo que tiene Tiene una luz málaga muy especial Es curioso porque lo he comentado con personas que son de fuera Y piensan lo mismo, o sea que no es rollo, amor, ciudad Un poco también Es inevitable Pero realmente tiene un cielo y una luz precioso Y también me pregunta Si pudieras viajar a un lugar, ¿cuál sería? Como ya os he comentado en más de un vídeo Tengo muchas ganas de salir de España Y de recorrer mundo y tal ¿Destinos? Pues así de primeras me viene un plan muy chulo Que me propusieron para hacer en Londres Me viene perderme en Francia, en París, haciendo fotos Me viene Brujas, que tiene que ser alucinante Me viene Australia, que ha de ser todo precioso Y toda una pasada No sé, chicos, del mundo en general Chas me pregunta ¿Pizza con o sin piña? Me encanta la piña, pero la prefiero al natural Así que pizza sin piña Chas también pregunta ¿Tatuajes? Sí, me encantan los tatuajes De hecho llevo varios tatuajes y demás ¿Queréis un vídeo sobre los tatuajes? Dejádmelo en los comentarios Tere nos dice Pitu Dime Tere ¿Cómo se puede ser tan agradable? ¿Cómo eres tú? No sé Tere, yo soy bastante normal Tengo mi puntito friki Para algunas cosas soy muy seria Para otras, pues lo que veis aquí Soy bastante sensible Y bastante cortada para algunas cosas Y no sé, no sé Soy normal Tere Y Tere también me pregunta ¿De dónde saco las ideas para grabar? Pues no sé La cabeza las genera Tere A veces es viendo algo A veces es en casa A veces pasa un coche con música Y la canción dice algo Que digo, ostras, tal A veces estoy tomando un café con amigos Y en la conversación sale algo Que enciende la bombillita A veces son los amigos los que me dicen ¿Esto para un vídeo? Tal y cual Las ideas salen desde mil sitios distintos Tere de Tere Tblocks me pregunta Del 1 de Tere Tblocks ¿Cómo de Dibai? Perdona bonita La tuta ofende Y también pregunta ¿Qué esperas que te dé la vida De aquí a 5 años? Pues si algo aprendí hace unos añitos Es intentar disfrutar del momento De hecho llevo un tatuaje en la espalda Que pone Iker Nunc Aquí y ahora Que simboliza un poco eso El pasado ya pasó El presente aún no ha llegado Así que vamos a trabajar En disfrutar las cositas Que tenemos hoy en día En los detallitos Que nos van a hacer feliz cada día Y dentro de 5 años Pues vete tú a saber dónde andaremos Sí que es verdad que hay veces que es complicado Porque las cosas afectan Como a todo el mundo Pero intento disfrutar De todas las cositas Que hago al cabo del día Y me encantan los detallitos Cualquier pequeña tontería Gesto o demás Suelo darle mucha importancia Y aparte de eso Pues petándolo niña Sea donde sea Pero petándolo Sur Candela me dice Niña bombón Levantas pasiones Lo sabes Llevo desde anoche pensando Qué contestarte Candela Lo único que se me ocurre Es ¿En serio? O ¿Pero que me estás contando? O hacerte una broma Tipo Lo sé muñeca Pero En fin Que un besito Candela Voy a hacer un paréntesis En este especial Porque Andaba yo buscando Musiquilla nueva Por estos lares Youtuberiles Para poneros en los vídeos Y demás Cuando de repente Creadores de música para YouTube Yo no me puedo concentrar Con estos temas Que se me ocurren mil cosas Para hacer No No Mon se pregunta ¿Por qué las cucarachas Mueren siempre boca abajo? Después de una larga conversación Esta mañana En la zona de los álamos Con un café delante Y lamparito Hemos llegado a la conclusión De que las cucarachas Mueren patas para arriba Porque les pesa mucho El caparazón Realidad Puede ser Ficción Quién sabe Bienvenidos a la nave del misterio Ángela nos pregunta ¿Por qué el agua moja? ¿En serio? Las moléculas Fina nos pregunta Aparte de hacer esto ¿En qué trabajas? Pues gestiono y administro El economato de un hotel Y por último Sixtagésima pregunta ¿Qué es lo mejor de grabar vídeos? Bueno Lo mejor de grabar vídeos Aparte del contacto con vosotros Es todo el proceso Si os apetece un día Podemos hacer Lo que es el proceso de creación Así os enseño Un programita que uso Para cuando hago guiones Más grandes O más elaborados O en los que van a intervenir Más personas Que lo tienes que tener Un poco más organizado Y demás Disfruto mucho Escribiendo Grabando Editando Me encanta editar Incluso hay muchas Problemas que se me ocurren Editando En la hora de montarlo todo O que tengo una idea Principal De cómo lo voy a hacer Y después de editándolo Cambio todo de sitio Y bueno Soy una enamorada del color Cuando hago Cortos así Más elaborados O pequeños sketches Más tal Siempre intento darles Un look de color Que vaya acorde A lo que estamos contando Creo que ya lo dije En algún vídeo Pero subir vídeos Para YouTube Es una de las mejores Decisiones que he tomado En unos añitos De unos añitos para acá Y nada Que espero seguir Mucho tiempo Disfrutándolo con vosotros Chicos Y nada más chicos Hasta aquí el especial De preguntas y respuestas Si habéis hecho Una pregunta a partir De hoy Que no os vaya En este vídeo No os preocupéis Porque más adelante Haremos otro Y las preguntas Que no hayan entrado Pues las meteré En ese segundo vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo Que me dejéis vuestro like Que compartáis este vídeo En las redes sociales Y así me ayudéis A difundirlo Y a que me conozca Más gente No sé si todos vosotros Sabéis que colaboro En tres multiblogs Estoy por la trastienda Por Just Get Out Y por Queer Vlog Si queréis pasar Por alguno de ellos Pues podéis echar un ojillo Y así también Conocéis a nuevos compañeros Que van subiendo vídeos Por allí también Que muchas gracias A todos Que ya somos Una gran familia Y que nos vemos En el próximo vídeo Chicos Hasta entonces Un besito Chao Chau 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 Chau